buenas tardes a todos como están dios los bendiga aquí está el canal de er y neomi y quiero compartir con ustedes ya que todos por allá afuera están celebrando el eastern que le dicen no sé nada de eso pero bueno estamos recordando la muerte de cristo y la resurrección de cristo así que es lo esencial ok este y mirando que colecte hoy mis preciosos ajíces y vemos aquí que tenemos 44 avises hay aquí ok ahí pero si pueden ver todos tienen diferentes canos colores ok y hay uno que está más grande el otro un poquito más chiquito que este que está acá y un poquito más grandecito esto todo tienen como diferentes tamaños diferentes colores y cuando estaba yo pensando en mi cama quería compartir algo con ustedes no de la palabra y mirando y ojeando la biblia en la palabra del señor pues mire ahí y me vino aquí en marcos capítulo 9 versículo 30 37 verdad cuántas veces queremos y pensamos 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 verdad que quien va a ser el mayor verdad siempre hay una pelea quien es más bonito quien es más grande yo soy más grande que tú yo me veo más linda que tú soy más fuerte que tú tengo más amigos que tú como siempre hay eso en la mente de las personas verdad como queriéndose ser mayor que la otra persona y mucha gente hasta hace sentir a las otras personas como que no valen la pena como que no sirven como que yo soy mucho mejor que tú tú no sirves porque tú no tienes un degree o tú no estudiaste y no eres doctor o no tienes esto tú barres tú barra una iglesia tú limpia baños limpia escuelas eres un basulero que recoge basura quien es mayor delante de dios quien va a ser el mayor delante de la presencia de dios se preguntaban los discípulos entonces en capítulo 9 versículo 30 dice habiendo salido de allí caminaron por galilea así que están caminando por galilea claro haciendo la misión de cristo verdad que eso vino a cristo al mundo creció y murió a los 33 años de edad ok cuando lo crucificaron la cruz del calvario por ti y por mí y dice que están allí por galilea y jesús parece que decía que no quería que nadie lo supiese porque imagínense cuando usted empieza a ver en un town una ciudad en un pueblito que hay milagros que hay alguien que dios lo está usando está haciendo milagros la gente se levantan de los muertos son ciegos y hoy y ven y son sordos y oyen se mueve el planeta a buscar a buscar que necesito ayuda necesito liberación de demonios necesito liberación de depresión de ansiedad necesito liberación de que me sane de esta enfermedad aleluya y dice que parece que no quería que nadie lo supiese porque dondequiera que iba jesús se llenaba aquello se llenaba se llenaba se llenaba y es obvio cuando se ven algo que es increíble la gente buscan por la ayuda y rápido porque dice que enseñaba a sus discípulos y le decía así que que nadie estuviera parece que tuviera un lugarcito ahí porque le estaba enseñando a sus discípulos ok y que le decía que el hijo del hombre el señor jesús diciéndole a sus discípulos el hijo del hombre será entregado en manos de hombre el hijo del hombre el jesús iba a ser entregado en manos de hombres y le matarán pero después de muerto resucitará al tercer día así que le estaba dando ya esta esta noticia en vivo y en directo entre ellos sin que nadie estuviera alrededor así que habrán escogido un lugar alrededor ahí de donde estaba de galilea y allí le dio jesús lo que iba a pasar y ya mismo parece que iba a pasar ok y estaba ya a como alertando a sus discípulos a que estuvieran ready preparado pero ellos no entendían estas palabras así que oyendo dice que no entendían estas palabras que jesús decía y tenían miedo de preguntarle tenían miedo de preguntarle pero vieron los milagros están con jesús van para allá ven todos los milagros de jesús y tuvieron miedo de preguntarle a jesús y llegó dice a caperna aún y cuando estuvo en casa le preguntó jesús le preguntó que disputaban ustedes entre vosotros en el camino así que ya jesús ya sabe los pensamientos ya sabían lo que estaban discutiendo entre ellos pero jesús mismo le preguntó que ustedes estaban discutiendo entre ustedes cuando ustedes estaban en el camino por ahí que estaban disputando entre vosotros en el camino más ellos dice que se callaron porque en el camino dice que habían disputado entre sí quien iba de ser el mayor el mayor que iba a ser el mayor entre aquellos el mayor entre todos ellos en el cielo cuando estuvieran con cristo no o el mayor entre ellos no sé si después si cristo se iba y se quedaban allí también ok más ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quien había de ser el mayor entonces él se sentó y llamó a los doce los llamó a todos y les dijo si alguno quiere ser el primero será el postrero de todos así que si alguno quiere ser el primero en la línea de todo que es el primero dice que van a ser será el último ok de todo y el servidor de todos van a servirle a todos ok y tomó un niño le dijo a todos ellos le dijo y lo puso en medio de ellos y tomándolo en sus brazos jesús tomando un niño en su brazo le dijo el que reciba en mi nombre a un niño como este el que reciba en mi nombre un niño como este vamos viendo todo lo que estamos ahora batallando tan diabólicamente con nuestros niños pequeños robándoselo matándolo para donar órganos para vender los órganos para violar para para acabar para acabar ok trastornando sus mentes la importancia de que Dios ama a los niños y hoy en día estamos acabando con nuestra juventud nuestros niños y dice el señor aquí que le dio a sus discípulos que reciban en el nombre a mi nombre a un niño como este me recibe a mí y el que a mí me recibe me recibe a mí y el que a mí me recibe no me recibe a mí sino al que me envió no me recibe a mí sino al que envió me envió el padre aleluya así que eso es lo que yo quería traer cuál es el mayor no porque puedo seguir la historia completa del versículo pero no voy a entrar en detalle cuál es el mayor tú te sientes mayor mira Cristo siendo hombre Dios se hizo hombre para salvarte a ti y a mí ya que estamos ustedes con el apogeo que todas las iglesias ahora se llenan porque mientras tanto no buscan a Dios no van al templo está muy bien porque nunca sabe que Dios en su misericordia toque tu corazón aleluya y tu alma perdida pero el punto aquí es que tú sirvas a Dios donde quiera que tú estés no una vez al año yendo a un templo aleluya para decir que vine porque es Eastern como dicen aquí en Cuba eso no se oía aquí se recuerda porque Dios dijo que nada más que recordáramos en la Biblia la muerte de él y que se recordara en la Santa Cena la memoria que murió aleluya la sangre gloria a Dios y su resurrección el pan aleluya es la el cuerpo de Cristo gloria a Dios y el vino es la sangre que derramó por tus pecados y mis pecados aleluya y lo tomamos literalmente una vez al año todas las iglesias se llenan y es un show y los niños y los y los que ni los huevos y toda esa manera ambiente y después Eastern que es algo pagano porque si te pones a mirar siempre hay historia desde los tiempos de Cristo así que no nos vamos a cegar aleluya yo recuerdo la muerte de Cristo y su resurrección gloria a Dios pero la importancia de que Cristo siendo hombre se hizo hombre Dios hecho hombre ok se sirvió el mismo su cuerpo aleluya por ti y por mí ok nació humilde gloria a Dios nació humilde entonces aquí están los discípulos aquí discutiendo entre unos a otros bueno y quién va a ser el mayor si pues en otra vez la palabra están hablando de eso y le preguntaron que yo quiero uno a la derecha y otro en el trono de Dios uno a la izquierda y otro a la derecha están hablando como no porque siempre es el ser humano humanamente pensando tú sabes quién va a ser el mayor quién va a estar el charge quién va a coger la batuta aquí quién quién el bárbaro de ritmo así pensamos verdad Y ponen a los otros a sentirse mal, porque quizás yo soy diferente, yo tengo mejor carrera, ya trato al otro diferente. No, no, porque Cristo, siendo un Dios hecho hombre, vino humilde y siendo hombre, aleluya, dio la vida. Ustedes se imaginan el sacrificio grande que Cristo hizo en la cruz del Calvario, aleluya. ¿Ok? Uno lo dice, ay, lo oye, pero analice bien, aleluya, la muerte y el gran sacrificio que hizo Jesús, el Hijo de Dios. ¿Ok? Y entonces estoy mirando, esto es purpose, claro, yo mirando, ¿no? Porque quién será el mayor, pero el mayor, ¿cómo es que el mayor? El que reciba un niño como esto, me ha recibido a mí, dice el Señor, la importancia de cuidar a nuestros hijos, de darle valor a nuestros hijos. Aleluya, de cuidarlo, no de hacer todas las masacres que estamos teniendo hoy en día en el mundo, ¿no? Aquí en el mundo mundialmente, porque el pecado se ha multiplicado. Y es importante, Dios siempre, desde un principio, la familia, los hijos, aleluya. Pero el diablo, como siempre, viene a dividir y a destruir. Pero delante de Dios, aunque ese Pepe es más grande que el otro, y tiene un color amarillo, y el otro tiene un rojo medio así, que se está cambiando el color. Delante de la presencia de Dios, todos, ¿ok? Es lo que quiero traer también, todos tenemos un servicio que dar. Todo delante de Dios. Este Pepe, aunque sea grande, aleluya, y este que sea menos grande, es más chiquito, y un color rojo, aleluya, ¿ok? Que se está tornando a rojito. Entonces, todos hacen el mismo trabajo. Va a comer, todos nos vamos a comer estos Green Peppers, de una manera u otra. Con un bistec, con una ensalada, vamos a hacer un fricassez, le echamos cebolla, le echamos todos estos Green Peppers. Entonces, ahora este Green Peppers dice, no, 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 yo soy mayor que tú. Tú no puedes estar en la ensalada. Vamos a discutir, ¿qué va? No podemos, porque yo soy mayor que tú. No, todos tenemos realmente un plan y un propósito, aleluya, delante del Señor. Nadie es más mayor que el otro. Tenemos siempre, claro, es normal el que estudia, que tiene su carrera y tiene su deceso, pero que no podemos, ¿cómo es? No podemos quitarle valor al humano, como ser humano, ¿ok? A disminuir el valor de la otra persona por su rasgo, por su manera de vivir materialmente, aún en las iglesias, porque tengo esta posición y yo soy mejor que tú o canto mejor que tú. Y eso a Dios no le agrada, porque, como dije, Cristo, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario, siendo el Hijo de Dios. Y vino con un plan y un propósito. Y así todo, que Dios, su sangre, antes de dar su sangre y su cuerpo, aleluya, en la cruz del Calvario, hizo muchas cosas lindas. Aleluya, aleluya, sanó, liberó a los endemoniados, dio a los sordos para que oyeran, a los ciegos para que vieran. Sin embargo, le dijeron, oh sana, oh sana, y lo recibieron con alegría y gozo, y él entró con un burrito, aleluya, y después que lo traicionaron, y quisieron que soltara a un criminal, aleluya, a Barrabás, pero no, maten a Cristo. Y así estamos hoy en día. Cuando vamos a un templo, como una rutina, como mucha gente, ok, van al templo una vez al año, porque es Eastern, como dicen aquí, Eastern, ok, pero viven una vida después pecaminosa, delante de Dios, gloria a Dios, estamos haciendo como le hicieron a Cristo en aquel tiempo, que oh sana, oh sana, cuando entró con el burrito, y después le decía, no, saquen a Barrabás, al criminal ese, no maten a Barrabás, maten a Jesucristo. Cuando hacemos esos tipos de acciones, y vamos al templo una vez al año, porque es la época, pero no hay un arrepentimiento, no hay un cambio en nuestras vidas, estamos siendo hipócritas, como hicieron en aquel tiempo, en el tiempo de Jesucristo. Lo estamos, yo diría, con nuestras acciones, y haciéndolo así, de esa manera, estamos sacrificando nuevamente a Jesucristo, con nuestra manera de actuar, aleluya. Y Dios quiere que cuando hacemos esa acción, sigamos sirviendo a Dios, ok. El templo es parte de una parte de congregarse, es bueno. Pero eso no te da la salvación tampoco. Es la relación que tú tengas personal con Dios. Aleluya. Si a ti te pasa algo, y tú no puedes ir nunca más a la iglesia, a un templo. Quiere decir que, ah, ya Dios se olvidó de mí. Ah, ya no voy a servir a Dios. Ya no voy a orar, porque yo no estoy ahí en el templo con los demás. No, porque tú eres el templo de Dios. Tú eres, tú eres el templo. Y Cristo tiene que habitar en ti. No en aquel edificio donde se congregan la gente. En ti. Y ahí está, ahí está las cosas delicadas del día que vivimos hoy en día. A mí me da una pena que llega este tiempo tan delicado, porque es un sacrificio tan grande que hizo Jesús, y tan humilde que fue el Señor Jesús realmente. Le dije, baby, que nació en un pesebre, entre animales y cosas, siendo el Hijo de Dios. ¿Really? Y aquí estamos discutiendo, ¿quién va a ser el mayor? Señor, ¿quién va a ser el mayor? Pero como Dios sabía los corazones, ya le preguntó. Dios sabe lo que piensas. Dios sabe lo que estás haciendo. Dios sabe cuando tú tratas mal a aquella persona. Dios sabe cuando tú tienes celo de alguna persona. Dios sabe cuando tú estás engañando a alguna persona. Dios sabe, aleluya, cuando estás diciendo mentira. Praise God, aleluya. Dios sabe cuando estás en un trabajo y estás haciendo las cosas incorrectas. Dios sabe todas las cosas. Como sabía ahí los discípulos caminando, estaban discutiendo este tema. Y Dios ya lo sabía. Aleluya. Y Dios te está preguntando a ti, ¿ok? ¿Qué te está preguntando Dios a ti? Lo más importante es que quiere Dios en el día que recordamos su muerte, su resurrección. Aleluya. Gloria a Dios. Es tu salvación. Y es el mensaje, ¿ok? No trate a los demás porque Cristo, siendo Dios hecho hombre, vino, ¿ok? Simple. No hizo, ¿ok? Diferencia. Porque al final todos tenemos en el mundo un propósito. El plan de Dios fue perfecto para la humanidad. Pero porque, porque la desobediencia de Adán y Eva, ahí tenemos las consecuencias del pecado. Pero entonces Dios mandó al Hijo, que fue Jesús, para darte vida eterna. Si tú acertas a Cristo, es lo más importante. Tú quizás no tienes ni que ir al templo. Mi madre se convirtió leyendo una Biblia que le dieron. Y la leyó. Y no se le olvide el texto bíblico. Jamás. Y tiene ya casi 80 años. Y ella se convirtió sola con el Señor. Porque Dios ya estaba tocando su corazón. ¡Jaleluya! Y Dios puede tocar tu corazón en el día de hoy. Quizás mañana. ¡Jaleluya! En tu carro. En tu trabajo. Porque es una relación que tú quieras realmente buscar de Dios. Que tú quieras cambiar tu vida para el Señor. ¿Ok? No es una cosa que tú vas a un templo. ¡Ay, qué bien me siento! Y ropa nueva y sombrero. Y todo. Y todo el relajo ese que se arma hoy en día. Pero lo menos que estamos buscando es agradar a Dios. Lo menos que estamos buscando es sacrificar la vida nuestra para Cristo. Todo lo que haremos fácil. Pero la vida para Cristo es un sacrificio todos los días. ¡Jaleluya! Así que ese es el mensaje. ¡Gloria a Dios! Ese es el mensaje. ¿Qué dice? En la palabra aquí. ¿Qué dice? Si la quieren leer. ¿Ok? Especialmente en este tiempo que recordamos su muerte y su resurrección. En Marcos. ¿Ok? Capítulo 9. Versículo 30. Hasta ahí pueden leerlo todos si quieren. ¿Ok? Pero ahí está hablando de quién es el mayor. Pero Dios también dijo de los niños. El que toma un niño como este, a mí me ha recibido. ¿Ok? La importancia. Praise God. ¡Jaleluya! Así que eso es lo que quería traer. ¿Ok? Dios los bendiga. ¿Ok? Y espero que Dios toque tu corazón. Amén. Y también aquellos, bienvenidos. Aquellos que todos han entrado al canal de Ed y Naomi. Fue un canal que yo quise poner. ¡Ja! Para poner todas mis cosas, mis pensamientos, lo que pienso, la palabra de Dios. Y con ellos comparto cualquier cosa, como ven por ahí, de los pajaritos, de los viajes y cosas así. Pero muy importante también entrar en la palabra del Señor. ¿Ok? Porque es la vida, la vida eterna que tenemos que buscar. ¿Ok? Todo es pasajero. Vanidad de vanidades. Todo lo que tenemos se va. Mira toda esa gente que perdieron ahora mismo con tantos tornados. Perdón, con tantos tornados. Y toda la gente han perdido las casas y muchos perdieron las vidas. Y va a seguir las cosas peor. ¿Cuándo va a llegar tu vida y tu momento? Decir, yo tengo que cambiar mi vida. Y tengo que buscar de Dios. Tengo que leerle más la palabra. Tengo que ayunar, de verdad. Ayunar. Un ayuno. Un ayuno que no tomes nada más que agua porque te deshilatras. ¿Ok? Quizá media hora. Quizá un día. Una vez a la semana. Toda la semana. Haga un sacrificio para ti misma espiritualmente. Para ti mismo espiritualmente. Y para que el Señor nos bendiga más. Y tome control de nuestra ciudad. De nuestros pueblos. Nuestros líderes. Nuestros hogares. Los pastores. La cabeza del hogar que son nuestros esposos. ¿Ok? Así que bueno. Dios los bendiga. Y bueno. ¿Qué más puedo decir? Eso es lo que quise compartir. Bye.